hola chicas qué tal cómo están cómo han estado mi nombre es sandra para las que no me conocen y les doy la bienvenida a mi canal el día de hoy vamos a organizar el refri juntas y quiero que chequen el resultado y espero y les sirva bueno chicas lo primero que voy a hacer es limpiar el refri voy a comenzar sacando todo de verdad que tengo un desorden si se fijan ni siquiera se ve qué es lo que está en los toppers ni nada entonces este vídeo lo hice el día que me llegaron casi todas las cosas y bueno chicas ya que tenemos bien limpio todo el refri por dentro y por fuera a mí es lo que me gusta hacer antes como de meter la comida aunque para fin de semana ya está todo revuelto esto fue más o menos lo que estuve comprando el día que hice la despensa y yo lo que hago es primeramente lavar todo 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 bien y así pues poderlo organizar a gusto y poderlo acomodar bien y y y y y y y Bueno muchachas, chequen todos los alimentos que tengo Ni siquiera se aprecia bien qué es Todo está en bolsas En toppers que no se alcanzan a distinguir O sea, cosas que ni al caso Lo que quiero es que todo quede súper bien acomodado Estos fueron los toppers que estuve comprando De Better Wear La verdad que me encantaron Y vamos a ver cómo queda todo Vamos a ver cómo lo organizo Ya quiero ver cómo va a quedar todo Yo creo que con lo primero que voy a comenzar Van a hacer con las cosas de Como la mustaza, la capsu Aderezos, todo eso que ya tienen su propio envase Es fácil de acomodar Y van a ir yo creo que en la puerta Más organizado todo Ok chicas, ya he estado guardando La mayoría de los productos Y de verdad estoy enamorada Vean cómo va quedando Vean cómo va quedando Ahora sí se ve Qué es cada cosa Ahí tengo un queso Y acá abajo unos guisados Ahí abajo otro guisado Ahí está la longaniza Se ve perfectamente La carne que deshebre hace unos días La metía en estas bolsitas Y aquí hay jitomates Como les digo todavía no hago el súper Todavía me falta Pero es más o menos lo que quedó De esta semana Porque apenas es fin de semana Cebolla Y aquí abajo están unos tamalitos Ahí Que también tengo guardados O sea todo se ve perfectamente Estoy enamorada de estos toppers De verdad vale la pena comprarlos Porque así vas viendo Qué te hace falta Qué te comes Qué no te comes en la semana Y ya no desperdicias Tanta comida De este lado Bueno aquí en este recipiente Va el agua Y de este lado va la mantequilla Pero también ya se me acabó Aquí tengo Lo que viene siendo la leche Una mermelada Y unos rompopes Que son ahí de mi esposa Acá abajo Puse fresas Y también limones Se ven perfectamente Unas guayabas O sea vean Lo que sirve esto Y antes no se veía nada Se veía horrible el refri Aquí tengo jamón También ya me hace falta comprar Salchichas Quedaron perfectamente bien Muchachas Vean Y como les digo Es de esta marca De Better Wear Me encantó todo Y yo les sufría Como les cuento Yo les sufría Muchachas porque Tengo toppers Pero no me gustaban Porque ni siquiera me acordaba Que guardaba yo ahí En el topper Y ahí se quedaba en el olvido Pero de esta forma Ya podemos ver perfectamente Que es lo que tenemos Aparte de que estos Me hubiera encantado Encargar más La verdad Si te ahorran Bastante espacio Vean O sea Cuantos toppers Me hubiera llevado De diferente forma Estos también ahorran espacio Si se fijan Los puedes apilar Y no se caen No se mueven Me va gustando Me va gustando Muchachas Ahorita les enseño Ya el resultado final Que creen chicas Ya terminé De organizar Todo el refri Como estos productos Aquí Obviamente No se pueden hacer Más de lo que ya están Porque pues Ya tienen su envase Mucha de la fruta La dejo yo Que se madure No La mayoría No la meto Al refri A no ser que sea Muy necesario Como las fresas O hasta la guayaba Que se echa a perder Ok Pero la mayoría La dejo aquí En el frutero Y así Para que se madure Y no la comemos Así es como quedó En esta parte Acomodé Como por ejemplo El chorizo El queso Aquí hay queso amarillo Aquí hay este Chile jalapeño Y acá unos guisados La carne Obviamente Las tortillas Esas No siento que se vean mal Así Casi siempre Las usamos Para todo Las fresas Limones Guayabas Piqué Estas jicamas Y estos Pepinos Para que mi esposo Únicamente llegue Y se las lleve Si los ocupa Para ir a trabajar Y también que vea Que es lo que es Porque ya me ha tocado Que se las pico Y se las pongo En un topper Que no se ve Que no es transparente Y nunca se las lleva Y obviamente Aquí como ya les había mostrado Deje Así como estaba La salchicha Y el jamón La verdad chicas Que me encantó Todo 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 Super valen la pena Estos organizadores Y estos toppers Para que tú puedas ver Todo Con Transparencia Todo lo que tienen Y bueno chicas Eso fue todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Si es así No olviden suscribirse Y regalarme un like Y nosotras nos vemos En otra ocasión Y nosotras nos vemos Gracias.